Está pasando gente, bienvenidos a otro vlog Hoy estoy pompeado porque voy a correr en uno de mis trail favoritos aquí en Puerto Rico Que es en el albergue olímpico Y estamos llegando aquí Esto me trae gratos recuerdos Siempre venir aquí es bueno, me encanta este sitio Pues este es uno de mis trail favoritos aquí en Puerto Rico No sé por qué, me gusta mucho y casi siempre me va bien Porque es un sitio bien caluroso Y pues como yo entreno siempre a horas a las que nadie entrena Por ejemplo, son las 11 y media del casi del mediodía Aquí pues todo el mundo se está yendo ya Y yo estoy llegando Sobre todo si es un día de madre No creo que me encuentre nadie aquí Todo el mundo me dejó solo porque prefieren estar con su familia Que correr bicicleta en un día como hoy Y pues voy a correr solo Voy a dar un par de vueltas No sé cuántas pueda dar Porque pues el calor aquí azota duro Así que voy a dar vueltas hasta que me desmaye No importa Que cari ven y me recoja y ya está cerca Aquí detrás están las villas En las que nos acuartelábamos a cada rato Ahí detrás Cuando corríamos bicicleta duro O más durito que ahora Si me hubieran dado la oportunidad Yo hubiera dado lo que fuera por estudiar aquí Hay muchos chamaquitos Muchos jóvenes que están estudiando aquí De verdad les exuelto que aprovechan la oportunidad Porque muchos hubiéramos querido tener esa oportunidad Pero nada, vamos a correr bicicleta Como dije Hoy es el día de madre Oye mucha gente me ha preguntado de mi mamá Yo tengo mamá Mi mamá vive en Florida De hecho tengo un hermano también Algún día de esto lo van a conocer Cuando vayamos para allá Pero pues vine a correr bicicleta primero Para después compartir con mi familia Parece que hay más gente aquí Increíblemente Yo pensaba que iba a estar solo Hay dos de aquí Y allá abajo hay unos cuantos ciclistas Yo pensaba que era el único Que no tenía familia No sé si ¡Suscríbete al canal! 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 Karim está trayendo ahora al área de la plaza de Ponce a que vea las casas del 25 de enero yo creo que yo las había visto una vez pero ahora pues las grabamos yo recuerdo que hay algo esas casas se quemaron y debo eran casas de bomberos y se quemaron algo así fue algo así yo sé que tengo que decir algo del pueblo de Ponce y es que el pueblo de Ponce es muy bonito se ve que estuvo bien planificado y unas casas brutales las casas bien cabrones o por ejemplo eso eso tiene como eso tiene como un tipo de arquitectura art deco pero es un pueblo bien bonito lamentablemente debido a los problemas económicos pues está un poquito jodido como otro puertorrique magnífico vimos las casas del 25 de enero vámonos para el carajo de Ponce aquí estamos sentados en la plaza de guayama aunque usted no lo crea esta plaza es una plaza muy bonita más linda de Puerto Rico una plaza bien bonita a pesar de que es un pueblo bastante feo no como Corozal que es una metrópolis tiene una plaza de las más bonitas y aquí estamos porque pedimos una pizza ahí y pues nos sentamos aquí como una pareja de recién enamorados a esperar que nos llamen de que la pizza está ready para irla a buscar no llamo ah no nos va a que llamar ok a irla a buscar a ver ok ¿por cuánto tiempo vamos a estar aquí sentados? como 10 minutos ok siempre trato de en el blog enfatizar lo positivo del ciclismo porque son más las cosas positivas que las negativas pero lamentablemente hoy ocurrió una de esas cosas negativas que que son bien bien difíciles para para ciclistas y para todo el mundo yo creo hoy lamentablemente un irresponsable atropelló a un señor con sus dos nietos en Ponce lamentablemente el señor que se llama Fernando Soto no recuerdo haber tenido la oportunidad de conocerlo pero por lo que viste en facebook era un señor bien conocido mucha gente y he visto fotos con mucha gente que yo conozco pues él falleció en el acto y sus dos nietos de 11 y 12 años están en condición crítica mano y estas son las cosas que uno que ponen a pensar a uno que son cosas bien difíciles me quiero imaginar cómo está esa familia ahora mismo y volvemos a lo mismo ahora esto van a ser varios días de la crítica de que si los ciclistas que los conductores un par de semanas se olvidan y siguen por ahí para abajo es lo mismo ya lo he vivido tantas veces lo que siempre sigo diciendo es que yo yo entiendo que los ciclistas estamos expuestos a esto o sea estamos corriendo en la calle esto lamentablemente los accidentes de conductores con ciclistas nunca se van a acabar pero podemos llevarlo a lo mínimo por ejemplo este tipo si había dado un par de cerveza encontraron marihuana anyway pero mano si tú atropellas una persona independientemente sea un ciclista sea un deambulante sea una persona que está cruzando la calle mano no te puedes ir a la fuga sabe el tipo se fue a la fuga y si no llega a ser porque un policía más adelante vio que el carro estaba destrozado por completo cristales barata un sangre en el carro lo paró contigo y eso el tipo se puso maquetón tuvieron que apuntarle con la pistola se ve la foto y hay varios vídeos también vuelvo y repito podemos minimizar estos accidentes no texteando al guiar lo más seguro el tipo estaba texteando tú dejas de mirar la carretera un segundo y cambia tu vida cambia por completo como le cambió a él tipo va a estar preso sabe ya cuánto tiempo encima de eso se va la fuga mano hay que quédate ahí mano sabes quién sabes tú podías salvarle la vida a esa persona mano les pido a la gente que ve este blog que yo sé que son muchos ciclistas y otros tantos no ciclistas que se no se envuelvan en el teléfono estén pendiente la carretera mano ya son personas que tipo era maestro inglés sabe personas que hacen el bien es triste de verdad y esos dos niños de 11 y 12 años que estaban practicando el ciclismo con él sabe dios ahora esperemos que todo salga bien pero es triste mano y a los ciclistas gente tenemos que cuidarnos hay carreteras por las que sabemos que son bien peligrosas transitar a mí no me gusta correr por la mañana en la calle por eso mismo la por la mañana sobre todo sábados y domingos está la gente saliendo borracho por ahí son los días que más corren los ciclistas a mí nunca me ha gustado salir por la mañana número uno porque soy un bajo y no me gusta levantarme número dos porque siempre los accidentes son por la mañana la gran mayoría son por la mañana le deseo muchas fortalezas para la familia de fernando soto y tenemos que cuidarnos y a la gente y a los conductores no sé que como había dicho en un podcast de moverte en bici nosotros no estamos corriendo para molestarlos ustedes sabes a veces te tomamos un minuto en la carretera mano un poquito de paciencia queremos correr bicicleta es lo que nos gusta vamos a compartir la carretera y a los ciclistas obviamente traten de ir lo más pegado a la orilla que se pueda también sé que hay muchos irresponsables pero a los conductores mano un poquito más de conciencia mira lo que le pasó a esta familia mano y 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